Y sin su amor mi corazón no palpita Soy intérprete de la luz Que alumbra tu camino Pero ya está oscureciendo Y muy pronto estará lloviendo Y en la oscuridad te pierdes tú Esto solo sucederá si en verdad tú a mí no me amas Somos como sos tortulita Sin el otro no somos nada Hoy quisiera levantarme y sentir que ahí estás No, no Nunca quiero imaginarme que de mí te olvidarás Y hacen falta de esos besos que me daba en las mañanas Cuando te Te colaba el cafecito que a ti tanto te gustaba Negro y dulce Baja la luna y sobre el sol el tiempo corre y no se siente En tu piel Pero nunca te olvides que por siempre te amaré Dame tu amor Tus besos y tus dulzuras Dame tu amor Nos dos haremos locuras Dame tu amor Y es que sin ti yo me muero Dame tu amor Tú sabes cuánto te quiero Uh oh Ah Nana It's only us La nueva sensación Dame tu amor Dame tu amor Dame tu amor Dame tu amor